Investigar los sentimientos, analizar el mecanismo de la pasión Es un error Diseccionar estos momentos y adivinar el biorritmo del corazón No es lo mejor, son solo reacciones que nos hacen conectar Neuronas entre sí, impulsos al azar El amor es química mental, pura y dura electricidad Un montón de hormonas circulando, nada más que neurotransmisión El amor es química mental, pura y dura electricidad Un montón de hormonas circulando Un montón de hormonas circulando, nada más que neurotransmisión Considerando todo esto, comprenderás que desconfié de la atracción Entre tú y yo Y sigo hablando de lo nuestro Que me parece una tremenda equivocación Una ilusión Tan solo Conexiones que nos hacen reaccionar Señales, porque sí Sinapsis neuronal El amor es química mental, pura y dura electricidad Un montón de hormonas circulando, nada más que neurotransmisión El amor es química mental, pura y dura electricidad Un montón de hormonas circulando, nada más que neurotransmisión El amor es solo química El amor es solo química